En la cúpula no queremos que nadie se caiga y ejerza violencia contra el suelo. Entonces, siguiente, política a corto plazo trae una propuesta. Y si no aparece con el stand, ataque impiléptico. Política a corto plazo, por favor. ...del sistema electoral se reúne todos los martes y miércoles a las seis y media también en la plaza de Otero. Gracias. Bien, ahora empezamos con el momento. Bueno, la atención es trasladarlo aquí a la asamblea para que se apruebe aquí. Sí.